¡Hey! ¿Qué tal Geeks? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Alomón Alreal y con mucho gusto les doy la bienvenida a Geek Court. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Como lo pueden ver, el día de hoy les traemos de nueva cuenta las novedades del mundo del cine y el entretenimiento más importantes. O al menos las que más me importan a mí. ¿Para qué les miento? Esta semana estuvo cargada de información nueva, por lo que vamos a comenzar con el video de hoy. Salió el primer avance oficial de Capitán Marvel, donde se nos muestra parte de lo que veremos en la siguiente entrega de Marvel Studios. Realmente no es mucho lo que se nos revela en este trailer, pero nos entrega gratas sorpresas. Como una variante al traje de los cómics de Carol Danvers. Un vistazo mucho más claro a la apariencia rejuvenecida de Nick Fury y el agente Coulson. La inclusión de los Skrull y los Kree. Y por supuesto mucha nostalgia por los noventas. Fuera de eso tengo que admitir que no fui tan fan. O sea, no está mal, pero tampoco es la gran cosa. Habrá que esperar al segundo adelanto, ya que normalmente son estos los que están más cool. Así que no desesperen. Capitán Marvel llegue en marzo de 2019. Y hablando de nostalgia por los noventas, por fin se han hecho oficiales todos los rumores que circulaban alrededor de la secuela de Space Jam. Todo esto gracias a los materiales liberados que confirman el regreso del Toon Squad. Así como la tan sonada inclusión de LeBron James y Ryan Coogler al proyecto. Aún es muy poco lo que sabe con respecto al filme. Pero rumores afirman que este podría ver la luz para mediados de 2020. A través de sus redes, Netflix ha anunciado con esta imagen la producción de una versión en live action de Avatar La Leyenda de Aang. Serie que contaría con el talento de los creadores originales. Pero que será, según palabras de Netflix, una reimaginación de la obra original. No tengan sus expectativas tan altas. Ya ven lo que pasó con Death Note. Y ya confirmaron su secuela. Ay, para de. Tenemos las primeras imágenes de Joaquin Phoenix desde el set de la película de orígenes del Joker. Donde podemos ver no solo el cambio de imagen que ha tenido el actor, sino a este interpretando al personaje previo a su transformación como el príncipe payaso del crimen. Además de un interesante test de cámara que nos deja ver más de cómo podría lucir el guasón en esta versión. Yo en lo particular no le tenía muchas ganas a esta película. Pero después de ver este material han despertado mi interés. La película de orígenes del Joker tiene como fecha de estreno tentativa el 4 de octubre de 2019. Oh, justo el día de mi cumpleaños. Regálenme views y suscripciones. Illumination Entertainment ha liberado un nuevo avance de la película animada del Grinch. En este corto pero entretenido thriller vemos al icónico personaje verde haciendo de las suyas. Esta película como previas adaptaciones se centrará en la historia de cómo el Grinch intenta robarse la Navidad y hacer miserable las fechas decembrinas para todos los pobladores de Villaquien. Sin embargo su misión se verá constantemente interrumpida debido a su torpeza involuntaria y demás personajes de apoyo. Que seguramente harán de esta una película muy graciosa y perfecta para los más pequeños en estas fechas navideñas. El Grinch llega a los cines en diciembre de este año. Y siguiendo con los trailers, Disney publicó un nuevo adelanto de Mary Poppins Returns. La secuela que traerá de nueva cuenta la niñera mágica a la gran pantalla. En este podemos ver parte del por qué Mary Poppins ha regresado a visitar a los hijos de los Banks. Quienes ahora son adultos e inclusive tienen su propia familia. Pero que en algún punto del camino dejaron lo que realmente es importante en la vida. Y si esto le suena familiar es porque es la misma premisa de Christopher Robin. Sin embargo el regreso de Mary Poppins contará con el talento de Emily Blunt como la protagonista. Lo que al menos le da el beneficio de la duda. Mary Poppins Returns se estrena en diciembre. Y en noticias que hacen que mi corazón rebose de alegría. Dragon Ball Super regresa con su doblaje latino a Cartoon Network. Por fin después de largos meses de espera. Cartoon Network ha anunciado el regreso de la segunda parte de Dragon Ball Super a su programación. Que como muchos se imaginarán volverá de manera regular. Ya que al igual que en su primer parte. Se nos presentarán 5 capítulos nuevos por semana hasta concluir la serie. Esta noticia vino acompañada con la presentación del nuevo opening doblado. El cual nuevamente ha levantado quejas en conformidad entre los fanáticos de la serie. Pues porque admitámoslo, nada les parece. O sea si, yo entiendo que el intro no es perfecto pero tampoco es para tanto. Limitémonos a disfrutar de la serie. Cuesta suficiente trabajo traerlo hasta Latinoamérica como para que se anden quejando por cosas tan triviales. Dragon Ball Super regresa con nuevos capítulos a partir del lunes 1 de octubre solo por Cartoon Network. Y en las noticias rápidas se ha dicho que Loki y Scarlet Witch podrían tener sus propias miniseries live action en la nueva plataforma de streaming de Disney, Disney Play. Wi-Fi Ralph estrena el trailer final y junto con el nuevo póster de la película. Teniendo tan cerca el estreno de la película de Venom, se han liberado dos nuevos pósters de la película del simbionte. Tenemos nuevo trailer del remake de Resident Evil 2, el cual trae de regreso a Claire Redfield, Leon S. Kennedy y compañía, esta vez acabando con los muertos vivientes en alta definición. Siguiendo los pasos de la Super Nintendo Classic Mini, PlayStation ha anunciado el lanzamiento de la PlayStation Classic, una consola en miniatura que contará con 20 videojuegos clásicos precargados. Netflix ha liberado un nuevo póster de la segunda temporada de Big Mouth, la cual llegará este 5 de octubre. Dirt Devil anuncia fecha de estreno de su tercera temporada, esta llegará a Netflix el próximo 19 de octubre. Pero bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó no olvides dejarme un like y suscribirte activando la campanita para no perderte de más contenido. Compártelo con tus amigos y nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Gracias!